¡Ay, caramba! ¡Ay, ay, ay! ¡Estos piedras! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se va a quedar y otra vez cuatro años más! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, él va a arreglar todavía lo que le falta por arreglar, carajo! ¡Dejémoslo ahí! ¡No lo muevan! ¡Ay, déjelo ahí! ¡Déjelo ahí! ¡Ay, déjelo ahí cuatro años más para que podamos resolver estos problemas del país! ¡Ay, déjelo ahí! ¡Ay, déjelo ahí! ¡Ay, déjelo ahí! ¡Cuatro años más y después hablamos!